Nada siento, nada siento No hay nada que se muere, no voy a contar historias Ya sabes que acabas, nunca sabes el frío Cuando el tiempo dura todos los momentos No hay nada, nada siento No hay nada sin tu amor Y no hay nada, nada siento Y no hay nada, nada siento No hay nada, nada siento Las cosas están por sí No te asuntes porque no Tengo a restar y no va a estar En esas noches de victoria Tengo a restar y no va a estar No te asuntes porque no Tengo a restar y no va a estar En esas noches de victoria No te asuntes porque no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!